De la sierra morena, chielito lindo, viene bañando Un bar de joyos negros, chielito lindo, viene bañando Un bar de joyos negros, chielito lindo, viene bañando Ay, 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 canta y no llores Porque cantados de alegras, chielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantados de alegras, chielito lindo, los corazones Ese lunar que tienes, chielito lindo, viene bañando Ay, 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 canta y no llores Porque cantados de alegras, chielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantados de alegras, chielito lindo, los corazones Que cantados de alegras, chielito lindo, los corazones Más, chielito lindo, los corazones Y no llores, chielito lindo, los corazones